Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¿Te has puesto a pensar cuán bueno es Dios al darnos un día más de vida? A veces parece muy simple el poder abrir nuestros ojos, despertar, comenzar nuestras actividades, pero si tan solo tomáramos un minuto para agradecerle, sería maravilloso. Hoy agradecele a Dios por tal inmenso don como es la vida. Para hoy viernes 12 de julio, la matutina de jóvenes trae como título, ¡Excelencia! El texto bíblico lo encontramos en 1 Samuel capítulo 16, versos 22 y 23 y nos dice Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. David es el gran músico, poeta y compositor de la Biblia. Su música era el pavor de los demonios y el deleite de quienes lo escuchaban. El sentimiento y las motivaciones del David músico y compositor se reprodujeron en tres grandes genios, Bach, Mozart y Beethoven. Beethoven es el sentimiento. Utilizaba los instrumentos musicales como trampolines hacia otros mundos. Hacía que el piano sonara como una tormenta, un paseo a caballo, una caja de música, una caminata por la mañana, un terremoto, un susurro en la noche estrellada. En su sonata para piano número 30 hay un momento en que se oye una campana de un templo viejo y lejano. Cuando ya Beethoven estaba sordo, tocaba un clavicordio desafinado y desvencijado. Él no escuchaba los arpegios, pero en su mente vibraban las más sublimes tonadas, porque su música era sentimental. En la motivación, Bach era semejante a David, componía música para Dios. Los grandes maestros reconocieron la perfección de su técnica y su propósito, alabar a Dios. Al igual que David y quien tocaba para tranquilizar al rey Saúl, Mozart compuso música para sacarnos del abismo del desánimo y elevarnos hacia el gozo. Si eres músico cristiano, procura componer música que exprese las mejores emociones que te producen tu relación con Dios y deleita a la gente. Así estarás componiendo como Beethoven, alcanzando a otros como Mozart y adorando a Dios como Bach. Todo esto hacía David. Expresaba sus emociones más infinitas en alabanza a Dios, la gente lo escuchaba con agrado. Y el mismo rey Saúl, aquejado de un mal del estado de ánimo a causa de feroces remordimientos, se relajaba al escucharlo. Que la música sea deleite para todos y alabanza para Dios. Querido amigo, querida amiga, la música es el idioma universal, que pueda servir de alabanza para Dios y deleite para todos los que te escuchan. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias!